negociar tenemos que evitar estos tres errores el primero es cansar a tu contraparte con detalles no y beneficios de tu producto de tu servicio y bla 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 eso cansa no tenemos que buscar hoy en día el hablar de ti no es tan bueno como el hablar del dolor y el problema que tiene tu contraparte comprender ese ese dolor comprender esa situación en la que él está es mucho más importante eso es donde tienes que invertir tu tiempo no inviertas tu tiempo en más detalles más excel expresión más todos los detalles generan cansancio en la contraparte y eso no nos gusta lo que la contraparte quiere ver es como vos tomás ese dolor o ese o ese problema como tu solución como unirse con vos va a hacer que ese dolor ese problema eso se maximice esa posibilidad de crecer esa posibilidad de progresar esa posibilidad de delegar con vos se maximiza no eso es uno de los grandes errores que dedicamos demasiado tiempo a prepararnos en que cuáles son los beneficios y los y los detalles de nuestro producto les dejo acá va acá abajo pueden bajar estas las 10 preguntas de cómo prepararse para esto cómo preparar cómo buscar no hablar tanto de nuestros beneficios sino hablar mucho más de cuál es lo que le interesa a la contraparte busca ese punto no y no se olviden suscribirse por favor como el segundo punto no suscríbanse suscríbanse al canal y comenten comenten hagan preguntas no estamos todo esto es gracias a preguntas el segundo el segundo punto es nunca pero nunca pidas disculpa porque tu precio es muy alto ustedes vieron lo que pasa no una una persona comenta un precio explica una situación y enseguida que pasa hoy no 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 bueno este es porque es tan alto porque te van a te van a buscar pelear el precio siempre es lo más fácil pelear el precio es lo más fácil incluso si ellos lo pueden pagar buscan eso eso es uno de los son los factores el precio uno de los factores que más se regatea a bargaining como le dicen acá regatea es en español y eso es normal pero nunca te disculpes lo que vos tenés que cambiar la conversación vos tenés que decir no entiendo lo que probablemente lo que lo que te cuesta lo que te cuesta y déjame que te explique más cómo puede ser que tengamos tantos clientes y siendo nuestro precio mucho más caro que el de nuestros competidores o sea buscar otra forma de reformular la charla y irte por ahí aunque se ríe diga oh bueno está bien y sí y está bien pero nunca te dijo nunca pides disculpa no es cierto perdóname porque mi precio más alto que el de competidor al contrario esa es una estrategia de diferenciación que la tenés que tener que tener que trabajar en eso y hay vendedores que salen y hay negociadores que van y en cuanto la contraparte por una objeción lo primero que hacen es castigar el precio no 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 lo que tenemos que hacer es explicar eso y ir hacia el dolor del problema de la contraparte y si al dolor y el pro al dolor al problema que ellos tienen y ver y armarle una visión de cómo nosotros vamos a solucionar y qué bien que va a trabajar con este nuevo producto con este nuevo servicio con esta nueva unión este nuevo contrato que estamos haciendo en conectar la visión del dolor y el problema con el precio no conectar el precio con otros precios más bajos no porque eso no no te va a ayudar no te va a ayudar y realmente está mal está mal todo el sacrificio marketing distintas partes de la empresa para que llegue al punto ese igual pide disculpa cuando uno pide disculpa por algo es porque uno lo hizo mal entonces la contraparte ya le das una sensación de que de que es erróneamente superior y no es superior no 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 está y a la gente le gusta le gusta comprar a todos nos gusta comprar pero no nos gusta que nos vendan no entonces cuando alguien te está pidiendo disculpas y vos sentís que te trató de vender te trató de vender entonces comunica busca en cómo solucionarle el problema a él ahí está la tenemos que focalizarnos no en el precio sino en la solución que este precio trae esa solución la gente que se focaliza en uno de los problemas como ser este el precio y se estanca en la negociación y no queremos estancarte nunca cuando veas que estás estancado tratar de destancarte porque el gran problema que tiene es que la gente que no que no ve progreso en una negociación enseguida se quiere retirar el progreso lo que hace que el ser humano quiera seguir que no nos ayuda a movernos a ir creciendo incluso aunque veamos que no hay posibilidad de acuerdo el hecho de que nosotros y vos estés explicando que estamos teniendo progreso que no estamos que estamos acordando partes que no estamos entendiendo que estamos viendo que ahora estamos eso sí motiva a seguir la negociación entonces nunca te olvides de fomentar eso de ayudar a trabajar con eso pero nunca pides disculpas por el precio no y hay otro tema de vulnerabilidad pero no con ese no con ese lo vamos a hablar suscríbete hay otros vídeos donde explico más eso pero no con el precio es un gran error y el tercero es fallar en crear esa visión de tu producto de tu servicio es cierto muchas veces fallamos en crear esa visión porque 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 estamos más preocupados por el factor económico factor financiero y el factor de todos los detalles de mi producto y no muestro la visión que tengo no este entonces la gente cuando estamos haciendo networking no estamos conociendo gente ese ese es el mejor momento de comenzar a mostrar no los beneficios y detalles de mi producto sino la visión lo que lo que soluciona la gente que ha solucionado la lo lo contenta que está la gente que trabaja mis clientes eso es algo todo el mundo quiere tener un proveedor que te deja contento o no entonces eso es la parte cuando se es networking cuando conocemos a una persona lo primero que tenés que hacer no puede fallar empezar a generar y crear esa visión del servicio producto tuyo y lo feliz que tus clientes y que la gente es más importante que ir dando tantos detalles tantos beneficios tratar de indagar eso porque porque vas a cerrar la negociación si sos una persona confiable y al momento en que estás negociando todo eso y le va a costar pero si empezas a trabajar desde el principio no este hacer una persona confiable eso se va a te va a acelerar el proceso y te va a dejar te va a dar el beneficio de que no tenés que explicarlo de nuevo en el momento de la mesa de negociación ahí es mucho más difícil pero el principio cuando networking no estás en una interacción continuamente entonces la negociación erróneamente que la gente cree que la negociación empieza cuando estamos en la mesa y no es así empieza cuando estamos en una interacción de seres humanos con tu señora cuando estás negociando para ir al cine probablemente el jueves si vas a ir el sábado ya hay distintas cosas bueno si puedo ver el partido si puedo hacer esto hagamos esto este o con tus hijos cuando vas a negociar este siempre hay en esa interacción en esos momentos tenemos que buscar buscar la visión buscar la visión de poner esa visión de cómo solucionas el dolor no es cierto cómo solucionar el problema este y es clave es clave que que te muestres interesado por el problema y y el dolor que el otro tiene tienes que mostrarte genuinamente interesado no interesante es uno de los grandes problemas de muchos negociadores que creen que mostrarse interesante les da autoridad y al contrario esa autoridad es una autoridad que repela que hace que que tomemos distancia si yo te hago muy buenas preguntas si yo busco entenderte si yo busco mostrarte la visión con tus palabras hacia dónde está y cómo podemos solucionar esas cosas esos problemas esos dolores que vos tenés ahí es cuando vos me vas a prestar más atención si no no me si no es como que este o bueno está interesado en hablar de él y nosotros en todo el instituto de negociación siempre hablamos de que el cliente el la contraparte con la persona el proveedor es mi héroe porque es mi héroe es la persona más importante en la mesa si yo quiero satisfacer mis necesidades mis intereses tengo que ser inteligente para darme cuenta que a la mesa de negociación él es más importante pero mis intereses van a ser más importantes porque si no satisfago mis intereses me voy porque me preparé porque tengo un batna tengo una preparación entonces no eso no se negocia la persona más interés más importante en la mesa lo estudió lo dijo Kennedy cuando estuvo en la crisis de los misiles en 1962 con los soviéticos como él para la guerra atómica porque él dijo a ver para nos pongamos los zapatos de la contraparte de los soviéticos que lo que ellos están pensando sea la forma inteligente de resolver cualquier problema no te confronte no no busques esa confrontación acuérdate el error número tres es crear esa visión para que ellos vean en esa visión cómo 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 van a interactuar con tu producto con tu servicio que sos una persona confiable estás interactuando Pablo no Pablo Linsuain del Instituto de Negociación no lo quiero hacer tan largo vean otros vídeos leo todos 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 los comentarios así que escribime los comentarios que parte de esos comentarios son estos vídeos gracias gracias a las preguntas que me hacen de los errores de la diferencia alternativa de qué es lo que realmente es el VATNA de cómo prepararse y cómo prepararse bajen esta hoja baja esta hoja está acá el link gracias a los a las preguntas que hacen a los comentarios que hacen es que tiene estos vídeos y vamos a seguir dándolos Pablo Linsuain del Instituto de Negociación aquí en Estados Unidos para todos nuestros hermanos hispanos les mando un fuerte abrazo muchas gracias hasta luego ¡Suscríbete al canal!